En las profundidades del desierto de Nevada se encuentra la base militar de alto secreto llamada Área 51. Puede que parte de esto aún esté clasificado, no lo sé, sobre el Área 51, pero es la base militar más secreta de América. Área 51, Área 51, un nombre que despierta la imaginación y suscita un cóctel de curiosidad e inquietud. ¿Qué se esconde en estas instalaciones altamente clasificadas de las fuerzas aéreas de EPU? Platillos volantes, discos voladores que están ahí fuera de origen extraterrestre. Desvelemos 15 de sus secretos más escalofriantes. ¿Listo para un viaje a lo desconocido? Número 1. El metal misterioso. Misterios de las aleaciones alienígenas. Enclavada en el desierto de Nevada, el Área 51 ha permanecido durante mucho tiempo en secreto, alimentando rumores sobre tecnología alienígena. Entre las afirmaciones más fascinantes están las que rodean a los metales misteriosos, supuestos restos de naves extraterrestres. Estos materiales, supuestamente recuperados de objetos voladores no identificados, ovnis, desafían la comprensión convencional. Los informes sugieren que poseen propiedades únicas, una fuerza increíble y características electromagnéticas anormales, y la capacidad de soportar temperaturas extremas. Algunos expertos han susurrado acerca de los metamateriales, diseñados para tener propiedades que no se encuentran en las sustancias naturales. Esto ha despertado un inmenso interés no solo entre los ufólogos, sino también en las comunidades científicas. ¿Podrían ser estos metales una prueba de ingeniería alienígena avanzada, o simplemente materiales terrestres incomprendidos? Testigos presenciales de antiguos empleados del Área 51 describen la manipulación de estos metales y señalan su peso y textura inusuales. Sin embargo, con el velo del secreto fuertemente corrido, estos relatos siguen sin verificarse, oscilando entre la conspiración y la realidad. El reciente reconocimiento por parte del gobierno estadounidense de las investigaciones sobre ovnis ha reavivado el debate, lo que lleva a preguntarse qué avances o enigmas desconcertantes encierran estas aleaciones alienígenas. Número 2. El oficio invisible. Objetos voladores no identificados. Durante décadas, los cielos del Área 51 han sido un hervidero de avistamientos de ovnis, alimentando teorías sobre contactos secretos con extraterrestres. Estos informes describen naves de diversas formas y tamaños, que realizan maniobras que superan la capacidad de las aeronaves de ingeniería humana conocidas. Algunos relatos describen objetos en forma de disco que planean silenciosamente, y luego aceleran a velocidades vertiginosas. Otros hablan de naves triangulares que emiten luces pulsantes. Los escépticos sostienen que estos avistamientos no son más que vuelos de prueba de aviones militares clasificados. En efecto, Area. La historia de 51 está profundamente ligada al desarrollo de la tecnología aeronáutica avanzada, como el U-2 y el SR-71, aviones espía Blackbird. Sin embargo, esta explicación no gusta a todo el mundo. La extraordinaria naturaleza de estos avistamientos sugiere tecnologías mucho más avanzadas que nuestras capacidades actuales. Denunciantes y entusiastas suelen citar estos avistamientos como prueba de ingeniería inversa de naves extraterrestres. La idea es que los ingenieros del Área 51 están diseccionando tecnología extraterrestre para integrarla en el arsenal militar estadounidense. Esta teoría cobra fuerza debido a la prolongada política de secretismo del gobierno estadounidense en relación con el Área 51, que deja la verdad fuera de su alcance. La pregunta sigue siendo, ¿son estos objetos voladores no identificados producto de una inteligencia de otro mundo, o simplemente fruto del ingenio humano llevado a sus límites secretos? Número 3. Los túneles secretos, enigmas subterráneos. Los túneles secretos, enigmas subterráneos. Bajo los áridos paisajes del Área 51, se rumorea que existe una red de túneles secretos que forman un laberinto de misterio. Se dice que estos pasadizos subterráneos, que supuestamente se extienden a lo largo de kilómetros, albergan los verdaderos secretos de la instalación. Historias de antiguos trabajadores y documentos filtrados sugieren que estos túneles conducen a laboratorios subterráneos y zonas de almacenamiento para proyectos desconocidos. ¿Qué puede esconderse en esas profundidades? Las especulaciones van desde sistemas de armas experimentales hasta artefactos alienígenas. Algunos creen incluso que extraterrestres vivos podrían estar colaborando con los científicos en estas cámaras ocultas. También se rumorea que los túneles conectan con otras instalaciones secretas en todo el país, lo que sugiere la existencia de una vasta infraestructura oculta. A pesar de las imágenes por satélite y los intentos de investigación, siguen sin encontrarse pruebas concretas de la existencia de estos túneles. Este secretismo alimenta el enigma, ya que algunos teorizan que en su construcción se utilizaron avanzadas tecnologías de perforación desconocidas para el público. El silencio del gobierno estadounidense sobre estos asuntos no hace sino ahondar la intriga. ¿Son estos túneles producto de una imaginación hiperactiva, o podrían ser pasadizos hacia los secretos más guardados de nuestro tiempo? 4. Huellas extraterrestres. Curiosidades biológicas. En el ámbito de área, 51 misterios, quizá ninguno sea más tentador que los rumores de rarezas biológicas. Circulan rumores sobre el descubrimiento de materiales biológicos no humanos, posiblemente de origen extraterrestre. Los relatos de supuestos iniciados describen criaturas con una fisiología radicalmente distinta de cualquier forma de vida terrestre conocida, desatando teorías sobre formas de vida alienígena, capturadas o encontradas. Las descripciones varían. Algunos hablan de seres con extremidades alargadas y grandes ojos, otros de formas más etéreas, apenas perceptibles para el ojo humano. Estos relatos suelen ir acompañados de afirmaciones sobre análisis avanzados de ADN y experimentos biológicos destinados a comprender a estas entidades alienígenas. ¿Podría ser el Área 51 un centro de xenobiología, el estudio de las formas de vida alienígenas? Sin embargo, sin pruebas verificables, estas historias caminan por la delgada línea que separa la ciencia ficción de un posible descubrimiento científico revolucionario. La falta de pruebas tangibles lleva a muchos a tachar estas afirmaciones de meras invenciones. Sin embargo, el secretismo que rodea al Área 51 mantiene la puerta abierta a las posibilidades. ¿Y si estas rarezas biológicas son reales? ¿Qué podrían decirnos sobre la vida más allá de la Tierra? ¿Y qué implicaciones podría tener esto para nuestra comprensión del universo? Número 5. Los símbolos extraños. Marcas inexplicables. Zona. El enigma del 51 se agrava con los informes sobre extraños símbolos encontrados en su interior. Estas marcas inexplicables, distintas de cualquier escritura humana conocida, han suscitado teorías sobre sus orígenes y significados. Se describe como una serie de patrones geométricos, diseños intrincados y caracteres desconocidos. Estos símbolos se han visto supuestamente en aviones, en instalaciones subterráneas y en diversos objetos dentro de la base. Algunos especulan con que estas marcas podrían ser de origen alienígena, quizá una forma de comunicación o identificadores de tecnología extraterrestre. Otros sugieren que podrían formar parte de un sistema secreto de codificación utilizado por el ejército estadounidense. El misterio se agrava por la falta de pruebas fotográficas, lo que deja estas afirmaciones en el terreno de las habladurías y las anécdotas. Estos símbolos alimentan los debates entre lingüistas, criptólogos y teóricos de la conspiración. Si realmente son una forma de lenguaje, ¿qué conocimientos o secretos podrían desvelar? La posibilidad de que estas marcas sean la clave de tecnologías avanzadas o de la inteligencia extraterrestre es una tentación para la imaginación. Sin embargo, con el alto nivel de seguridad y secretismo del Área 51, la verdad que se esconde tras estos extraños símbolos permanece fuera de nuestro alcance. Número 6. Los experimentos perdidos. Proyectos clasificados. El misterio más perdurable del Área 51 reside en sus proyectos clasificados, de los que se rumorea que son tan secretos que se niega su propia existencia. Se cree que la base es un campo de pruebas para aviones experimentales y tecnología punta. Sin embargo, los rumores apuntan a que el alcance de los proyectos va mucho más allá de los avances convencionales. Persisten las historias de experimentos con antigravedad, armas de energía e incluso viajes en el tiempo. Algunas personas de dentro han insinuado proyectos tan radicales y trascendentales que podrían cambiar el curso de la humanidad. Existen relatos de aviones con capacidades que desafían la física, como la aceleración instantánea y la invisibilidad. A pesar de lo tentador de estas afirmaciones, la información concreta es escasa. La política del gobierno estadounidense de no confirmar ni desmentir tales proyectos no hace sino alimentar la especulación. La ausencia de pruebas no ha mermado el encanto de estos experimentos perdidos y cada rumor añade una capa más a la leyenda del Área 51. ¿Qué avances o peligros podrían albergar estos proyectos ocultos? Las respuestas, enterradas en las profundidades del mundo clasificado del Área 51, siguen eludiéndonos, lo que contribuye a la mística de la instalación y a su perdurable atractivo para curiosos y conspiranoicos por igual. Número 7. Las paredes susurrantes. Acústica espeluznante. Los relatos del Área 51 incluyen no solo imágenes, sino también sonidos, concretamente el fenómeno conocido como los muros susurrantes. Algunos antiguos empleados y visitantes afirman oír ruidos extraños e inexplicables en ciertas partes de la base. Estos sonidos van desde débiles susurros a inquietantes murmullos ininteligibles, como si las propias paredes hablaran. Una teoría popular es que estos sonidos son un subproducto de equipos de espionaje de alta tecnología o sofisticados dispositivos de comunicación. Otros creen que podrían ser ilusiones auditivas creadas por la arquitectura única de las instalaciones o el resultado de experimentos secretos con ondas sonoras y tecnología acústica. Lo peculiar es la imposibilidad de grabar estos sonidos. Parecen existir solo en el momento, esquivos y fugaces. Esta característica ha dificultado su estudio o explicación científica. Algunos incluso se han aventurado en el terreno de lo paranormal, sugiriendo que estos susurros podrían ser restos de acontecimientos pasados que resuenan por los pasillos. El misterio de los muros susurrantes añade una dimensión espeluznante al Área 51, difuminando la línea que separa la tecnología de lo inexplicable. Queda por saber si estos sonidos son un truco de la mente, un fenómeno científico desconocido o algo de otro mundo. Número 8. Los archivos fantasma, documentos que desaparecen. En el laberinto de Área, entre los misterios de 51, destaca el caso de los archivos fantasma. Numerosos informes sugieren que los documentos relacionados con las operaciones de la base tienden a desaparecer. Los investigadores y periodistas que buscan información a través de los canales oficiales a menudo se encuentran con callejones sin salida, ya que los archivos están muy censurados o se afirma que no existen en absoluto. Al parecer, estos documentos desaparecidos abarcan una amplia gama de temas, desde diseños de aviones experimentales hasta relatos de fenómenos inexplicables. El patrón de desaparición alimenta las teorías de un encubrimiento deliberado, sugiriendo que la información contenida en estos archivos es demasiado sensible o reveladora para el conocimiento público. La intriga se agrava con las historias de antiguos empleados que afirman haber visto estos expedientes, solo para ser inexplicablemente eliminados de archivos y bases de datos. Este fenómeno ha llevado a especular sobre un sistema interno de control de la información dentro del Área 51, posiblemente con la participación de un equipo especializado encargado de gestionar y borrar los datos sensibles. El misterio de los archivos fantasma plantea interrogantes sobre qué secretos esconde el Área 51 y por qué se toman tantas medidas para mantenerlos ocultos. La ausencia de estos documentos crea un vacío que llenan la especulación y la imaginación, convirtiendo los archivos fantasma en un capítulo convincente de la narración del Área 51. 9. LAS ANOMALÍAS TEMPORALES, MISTERIOSAS DISTURBIOS TEMPORALES Entre los innumerables misterios del Área 51, destacan los informes sobre anomalías temporales que tejen un tapiz de intriga propio de la ciencia ficción. Testigos, entre ellos antiguos trabajadores y personas que viven cerca de la base, han declarado haber sufrido pérdidas de tiempo, relojes que marcan horas imposibles y aparatos electrónicos que funcionan de forma inexplicable. Algunos relatos describen casos en los que el tiempo parece ralentizarse o acelerarse inexplicablemente. Incluso hay afirmaciones más audaces de haber visto visiones de lo que parecía ser el pasado o el futuro. Estas historias a menudo se relacionan con la idea de que el Área 51 podría estar realizando experimentos relacionados con viajes en el tiempo o explorando los límites de la física cuántica. Los escépticos sugieren que estas experiencias podrían ser efectos psicológicos causados por el ambiente de alto estrés y secretismo de la base, o simplemente interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Sin embargo, la persistencia de estos relatos mantiene la puerta abierta a la especulación sobre la naturaleza del tiempo y el alcance de la tecnología humana. El misterio se profundiza con los rumores de que los investigadores de la base están profundizando en la física teórica avanzada, buscando potencialmente formas de manipular el tiempo. De ser cierto, las implicaciones son asombrosas, tanto desde el punto de vista ético como científico. La verdad que se esconde tras estas anomalías temporales, ya sea basada en la realidad o en el reino de la ciencia ficción, sigue siendo un enigma, alimentando una fascinación sin fin por el Área 51. Número 10. Las figuras de la sombra, personal no identificado. El Área 51, envuelta en el secreto, trata tanto de las personas relacionadas con ella como de la tecnología y los experimentos que se llevan a cabo dentro de sus vigilados perímetros. En el centro de su enigmática aura se encuentran las figuras de las sombras, personal no identificado que forma parte del folclore de la base, tanto como los aviones furtivos que supuestamente la sobrevuelan. Estos individuos, a menudo vistos pero nunca identificados, contribuyen significativamente a la mística que rodea a las instalaciones. A menudo se describe a las figuras en la sombra como personas que se mueven con determinación y autoridad. Sin embargo, sus identidades y funciones permanecen ocultas tras capas de seguridad y anonimato. Se les ve vestidos con atuendos anodinos, a veces uniformes militares sin insignias, otras veces de paisano, lo que dificulta discernir su afiliación o rango exactos. Su presencia suele asociarse a periodos de mayor actividad en la base, lo que da lugar a especulaciones sobre su participación en proyectos de alto secreto. Las teorías sobre quiénes podrían ser estas figuras son tan variadas como imaginativas. Algunos creen que son oficiales militares de alto rango o agentes del gobierno, profundamente implicados en operaciones de seguridad nacional. Otros especulan con la posibilidad de que sean científicos o ingenieros que dirijan la investigación y experimentación de vanguardia en campos que escapan a la comprensión pública actual. Una teoría más extraordinaria postula que podrían ser enlaces con seres extraterrestres, dado área, la asociación de 51 con los ovnis y la tradición alienígena. Lo que resulta especialmente intrigante de estas figuras en la sombra es su capacidad para operar a plena vista, pero permaneciendo prácticamente invisibles en términos de identidad y propósito. Este fenómeno subraya el alto nivel de secretismo y compartimentación que es sinónimo del Área 51. A menudo son objeto de conversaciones en voz baja y miradas encubiertas, personificaciones de los elementos desconocidos e inexplicables que impregnan la base. 1. Las luces inquietantes, fenómenos luminosos extraños. En el corazón del desierto de Nevada, Área, el cielo nocturno de 51 se convierte a menudo en un lienzo para un extraordinario espectáculo de luces, dando lugar al fenómeno conocido como las luces embrujadas. Estos extraños fenómenos luminosos, presenciados por lugareños, militares y curiosos, se han convertido en un sello distintivo de la mística de la base. Las descripciones varían desde rápidos destellos de luz a orbes que se mueven lentamente, mostrando una gama de colores y patrones que desafían las explicaciones convencionales. El comportamiento errático y la naturaleza inexplicable de estas luces alimentan teorías que van desde las pruebas de aviones experimentales hasta la actividad extraterrestre. Algunos creen que estas luces son el resultado de probar sistemas de propulsión avanzados, posiblemente aprovechando formas de energía desconocidas para el público. Otros sostienen que podría tratarse de manifestaciones visuales de sistemas de comunicación ultra secretos o de tecnología de interferencia de radares. Curiosamente, estos fenómenos luminosos suelen coincidir con periodos de mayor actividad dentro de la base, lo que sugiere una conexión directa con sus operaciones secretas. Sus apariciones impredecibles y la imposibilidad de capturarlos con fiabilidad en una película contribuyen a su enigma. Teorías aparte, la verdadera naturaleza de estas luces sigue siendo difícil de descifrar, a menudo desestimados por los funcionarios como meros ejercicios militares o anomalías atmosféricas. Sin embargo, para aquellos que han sido testigos de estas luces, representan algo más profundo, un atisbo de las capacidades avanzadas que podrían esconderse entre los muros del Área 51. Ya sea como escaparate de la innovación humana o como prueba de una tecnología de otro mundo, las inquietantes luces siguen cautivando y desconcertando, manteniendo viva la leyenda del Área 51 en el imaginario colectivo. Número 12. La tecnología alienígena, artilugios avanzados y gismos. La historia del Área 51 está profundamente entrelazada con relatos de tecnología alienígena y artilugios avanzados que se rumorea que albergan sus secretas instalaciones. Estos relatos sugieren la existencia de dispositivos y maquinaria que superan con creces nuestras capacidades tecnológicas actuales, potencialmente procedentes de fuentes extraterrestres. Desde dispositivos antigravedad hasta armas de energía, la gama de tecnologías especuladas es tan amplia como fantástica. Las descripciones de supuestos informadores pintan un cuadro de artilugios con características alucinantes, materiales que se transforman y curan, sistemas de propulsión que desafían la gravedad. Interfaces holográficas y dispositivos de comunicación de alcance interestelar. Algunos hablan incluso de equipos experimentales que pueden manipular el tiempo y el espacio, haciéndose eco de los confines más lejanos de la ciencia ficción. El atractivo de esta tecnología no reside sólo en su supuesto origen, sino también en sus implicaciones. De ser ciertos, estos avances podrían suponer un salto en la capacidad humana y ofrecer perspectivas sobre la eficiencia energética, materiales, la ciencia e incluso la propia naturaleza del universo. Sin embargo, el escepticismo sigue siendo grande, ya que nunca han aparecido pruebas tangibles de estas tecnologías en el dominio público. En medio de este escepticismo, las historias persisten, alimentadas por el hermetismo del gobierno sobre el Área 51. Para muchos, este secretismo es la prueba de que se oculta algo extraordinario, un alijo de conocimientos y tecnología que podría cambiar el mundo. La fascinación por estos supuestos artilugios y artilugios alienígenas representa una piedra angular de la narrativa del Área 51, un símbolo de la curiosidad humana y de la búsqueda incesante de la comprensión de lo desconocido. Número 13. Los códigos crípticos. Mensajes sin descifrar. Zona. El tapiz de enigmas de 51 está profusamente tejido con historias de códigos crípticos y mensajes sin descifrar, que despiertan la intriga tanto de los descifradores de códigos como de los teóricos de la conspiración. Estas desconcertantes secuencias han surgido de diversas formas, como cadenas de números y letras, símbolos complejos en aviones o edificios, e incluso en transmisiones de radio. El atractivo de estos códigos radica en su impenetrabilidad y en los secretos que podrían encerrar. Las teorías sobre estos códigos crípticos son tan diversas como los propios códigos. Algunos especulan que podría tratarse de comunicaciones cifradas con seres extraterrestres, dada la asociación de la base con la tradición de los OVNIs. Otros sostienen que podría tratarse de sofisticados códigos para controlar tecnología avanzada o comunicaciones seguras relativas a operaciones militares encubiertas. También existe la posibilidad de que estos códigos sean distracciones deliberadas colocadas para despistar y alimentar la mística de la base. A pesar de los esfuerzos de lingüistas, criptólogos y detectives aficionados, estos códigos siguen siendo un enigma. La ausencia de contexto y marcos de referencia hace que el descifrado sea una tarea casi imposible. El reto se ve agravado por la estricta seguridad y la naturaleza clasificada del Área 51, que garantiza que cualquier pista importante permanezca bajo llave. Los mensajes sin descifrar del Área 51 añaden una capa convincente a su leyenda, encarnando la fascinación humana por lo desconocido y el encanto de los misterios sin resolver. Si estos códigos son comunicaciones significativas, datos técnicos complejos o meras pistas falsas, siguen cautivando la imaginación e invitan a infinitas especulaciones sobre los secretos que encierra la base secreta más famosa del mundo. Número 14. El. El avión silencioso, el sigilo y más allá. La reputación de la Zona 51 como crisol de tecnología aeronáutica avanzada queda ejemplificada por la leyenda del Silent Aircraft. Se dice que estas aeronaves, supuestamente probadas en los cielos aislados de la base, poseen capacidades furtivas que escapan al conocimiento público actual, incluida la supresión casi total del sonido. Testigos presenciales describen siluetas de aviones sin ruido de motores, lo que desafía las expectativas convencionales de la aviación. Las especulaciones sobre estos aviones silenciosos son tan variadas como imaginativas. Algunas teorías sugieren el uso de sistemas de propulsión revolucionarios, posiblemente empleando formas no tradicionales de energía o mecánica. Eso anula la producción de sonido. Otros proponen materiales avanzados y diseños de ingeniería que reducen drásticamente la huella sónica, permitiendo que estas aeronaves se desplacen sin ser detectadas. Estos aviones silenciosos no son sólo un tema de intriga entre los aficionados, sino también un motivo de preocupación para las comunidades militares y de inteligencia mundiales. Si tal tecnología existe, representaría un salto monumental en la ingeniería aeroespacial, ofreciendo importantes ventajas tácticas. La posibilidad de que tales avances pudieran haberse inspirado o derivado de tecnología extraterrestre recuperada, añade otra capa de misterio a la narración. La historia de los aviones silenciosos del Área 51 es un testimonio del legado perdurable de la base como símbolo de tecnología punta y secretismo. Tanto si estas aeronaves son producto del ingenio humano, como si se trata de algo que escapa a nuestra comprensión científica actual, encarnan la esencia del Área 51, un lugar donde los límites de lo posible se ponen a prueba y se redefinen constantemente. Número 15. Los ecos inauditos. Señales desconocidas. En el complejo tapiz de los misterios del Área 51, el fenómeno de los ecos sobrenaturales o señales desconocidas destaca como especialmente enigmático. Se trata de transmisiones o ondas sonoras anómalas, a menudo inexplicables, detectadas de forma intermitente por diversos equipos de vigilancia situados en la base. La naturaleza y el origen de estas señales son tan desconcertantes como intrigantes y dan lugar a una amplia gama de teorías y especulaciones. Las descripciones de estos ecos varían mucho. Algunos se reportan como ráfagas intermitentes de radiofrecuencias que no se alinean con las señales de comunicación convencionales. Otros se describen como sonidos inquietantes e inidentificables, parecidos a un lenguaje que escapa a la comprensión humana. Estas anomalías auditivas suelen aparecer de repente y desaparecer con la misma rapidez, dejando perplejos a quienes las presencian y buscando explicaciones. Una teoría que prevalece es que estas señales podrían ser una forma de comunicación de fuentes extraterrestres. Los defensores de esta idea sugieren que la tecnología avanzada que supuestamente alberga el Área 51 son los… podría ser capaz de interceptar o incluso facilitar estas comunicaciones interestelares. Las implicaciones de esta posibilidad son enormes, ya que ofrece una visión potencial de la inteligencia y la tecnología extraterrestres. Otra perspectiva considera que estas señales son un subproducto de los experimentos de alta energía y de la investigación avanzada que supuestamente se llevan a cabo en la base. Esto podría incluir pruebas de nuevas formas de tecnología de la comunicación, sistemas experimentales de propulsión u otras tecnologías aeroespaciales avanzadas. La naturaleza única y secreta de estos proyectos podría producir inadvertidamente estas señales inexplicables, detectables solo en determinadas condiciones. Los escépticos, sin embargo, se inclinan por explicaciones más mundanas, sugiriendo que estas señales podrían ser distorsiones o artefactos procedentes de los propios sistemas de comunicación y vigilancia de la base. Argumentan que es probable que el entorno secreto y de alta tecnología del Área 51 genere una plétora de fenómenos electromagnéticos inusuales, que podrían malinterpretarse como algo más misterioso. Al atractivo de estas señales se añade el velo de secretismo que rodea al Área 51. La falta de reconocimiento o explicación oficial de estos sucesos alimenta la especulación y la imaginación. Para quienes se inclinan por la creencia en los ovnis y el contacto extraterrestre, estas señales son pruebas tentadoras de interacciones de otro mundo. Para otros, representan la vanguardia de los logros tecnológicos humanos, rodeados de misterio. Independientemente de su verdadera naturaleza, los ecos sobrenaturales del Área 51 siguen cautivando y desconcertando. Sirven para recordarnos las incógnitas que se esconden en los márgenes de nuestro conocimiento, ya sean el resultado de un contacto alienígena o los subproductos de la innovación humana. Mientras estas señales sigan sin explicación, seguirán suscitando asombro y debate, y la interminable búsqueda de respuestas en el oscuro mundo de Área.